La cooperación internacional es la gran asignatura pendiente de la sección 12. En los últimos seis años ha disminuido su capacidad financiera en un 70%. Está lejos, muy lejos, de nuestros compromisos internacionales con el 0,7%. El primer objetivo de nuestras enmiendas es cumplir con estos objetivos, en particular con la petición de las organizaciones no gubernamentales españolas de que la ayuda oficial al desarrollo llegue al menos al 0,25% de la renta nacional bruta. Queremos aumentar los recursos que España está destinando a las poblaciones más vulnerables en los países empobrecidos y mejorar la cooperación a través de distintos conceptos. Igualdad, fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos, transparencia y servicios sociales básicos como educación, salud, agua o lucha contra grandes pandemias como el SIDA. La gran mayoría de estas enmiendas transfieren la gestión a los fondos de la ECID, convertida en irrelevante por el proyecto del Partido Popular. Este es nuestro segundo objetivo, que esta agencia y el Ministerio de Asuntos Exteriores gestionen al menos un tercio de la ayuda y puedan ser lo que establece la Ley de Cooperación, el principal agente de nuestra política de solidaridad internacional. El tercer objetivo de nuestras enmiendas es triplicar los fondos para proyectos y actuaciones de cooperación que ejecutan las ONGD, cuyo trabajo es imprescindible y maltratado por nuestro Gobierno. Por último, nuestro cuarto objetivo con estas enmiendas es el más importante, es para el que pedimos el apoyo de esta Comisión y de todos los grupos, y es respaldar presupuestariamente el deber solidario que tiene nuestro país en la ayuda humanitaria internacional. Cuatro hambrunas declaradas por la ONU, decenas de conflictos armados, 60 millones de personas desplazadas y refugiadas, catástrofes naturales que hacen sufrir a los más vulnerables, no pueden ser atendidas con la miseria, con los 19 millones de euros que el Gobierno destina en estos presupuestos. Nuestro grupo propone, atendiendo a la petición de la sociedad civil, que esta cantidad llegue al menos a los 150 millones de euros. 150 millones, recordemos, para luchar contra el hambre y la pobreza. Tal vez a los diputados del Partido Popular esto les parezca más productos de Ikea, pero estamos hablando de hombres, mujeres, niños y niñas que están muriendo de hambre y que no van a ser atendidos con estos presupuestos. Muchas gracias. Gracias.